En Uruapan, Michoacán, el ejército y la policía ministerial localizaron una fosa clandestina en donde hasta el momento se han rescatado cuatro cuerpos, pero la búsqueda continúa por lo que no se descarta que aumente esta cifra. Integrantes del Gabinete Municipal, así como el alcalde Fausto Vallejo Figueroa, se reunieron este viernes con el Consejo de la Ciudad para analizar y debatir las principales problemáticas de Morelia. El alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, anunció que habrá despidos en su gabinete en caso de que algunos funcionarios participen en acciones proselitistas durante las campañas federales. Sin embargo, subrayó que no serán sancionados si se presentan en actos públicos durante sus días de descanso. En Carácuaro, en el lugar conocido como Cañada de los Limones, se volcó una camioneta del grupo de operaciones especiales. Murió uno de los elementos y dos más resultaron lesionados. Los policías lesionados fueron trasladados a Morelia, en donde reciben atención médica. Durante el primer trimestre del 2008, la Tesorería Municipal registró en el ejercicio fiscal ingresos globales por 1.900 millones de pesos, mientras que los egresos ascienden a los 1.500 millones, declaró su titular, Carlos Río Valencia. Este jueves, el escritor Raúl Mejía presentó su primera obra titulada Permanecer. Como temática central, se aborda la migración desde una perspectiva diferente, centrándose en el desamor que sufren los paisanos al tener que dejar a su familia. La Comisión de Desarrollo Rural del Congreso Local informó la propuesta de las reglas de operación del seguro de vida para campesinos. Los que podrían acceder a estos beneficios son los productores que tengan 18 años en adelante, que sean el sostén de una familia, que reciban un salario mínimo y que sean poseedores de 1 a 3 hectáreas. Solo quedan 4.000 boletos para disfrutar del encuentro entre el Monarcas Morelia y el América, que se realizará el próximo sábado en el Estadio Morelos. La afición espera ansiosa este tradicional enfrentamiento. Por su parte, los encargados de taquilla previnieron a la afición para que eviten comprar boletos en lugares no establecidos. El Monarcas Morelia realizó su último enfrentamiento antes de jugar en contra del Club América. Los integrantes del equipo reconocieron que no han tenido un buen desempeño, pero confían en que lograrán su primer triunfo en este partido. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Quasar TV. Las noticias en exclusiva por mi morelia punto com.